Continuamos con más información. Perros en la calle, no perros de la calle, perros de los que nadie se hace cargo y están generando muchísimos inconvenientes. Vamos a hablar justamente de esto con Emiliano, que lamentablemente tuvo una mala experiencia con este tipo de perros. Está en línea él y con él vamos a hablar. Emiliano, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos qué pasó en tu caso, qué te pasó ayer. Nada, iba trabajando, yo soy delivery, una casa de comida, y ya anteriormente habíamos pasado la tarde con mi novia ahí en la calle del Valle, al 1170 más o menos de la altura, donde se encuentran tres perros ahí que salen a atacar directamente y a morder. Y bueno, ayer a la tarde nos salvamos de milagro, que no nos mordieran a mí y a ella, y bueno, a la noche volví a pasar de vuelta, con un pedido por ahí y salieron tres perros, alcanzo a esquivar uno y cuando esquivo ese me sale otro y me muerde el tobillo, donde instantáneamente se me inflama el tobillo y enseguida me empezó a agarrar un dolor terrible, me mordió con el colmillo, se ve que me mordió fuerte, y nada, tuve que dejar de trabajar y ir para el hospital, así que todo, nada, movida fuerte. ¿No salió ningún vecino, digamos, a hacerse cargo de la situación, a reconocer que son sus animales, nada? Nadie. Nada, por eso puse, publiqué en Radio Mágica a ver si alguien, mucha gente comentó que es lo mismo, que ya han pasado por eso. Bueno, el peligro de que, primero que estás trabajando, por supuesto que andan apurados, y si se caen a esa velocidad, realmente podría haber sido muchísimo peor la situación. Sí, sí, aparte ponele, ayer íbamos a la tarde con mi novia y ella tiene nenes, y llegan a voltear de la moto con los niños y te muerde un nene. Claro. Es el tema, aparte que hay mucha gente, ya han mordido, otra vez me tocó a mí, ya de antes, hace mucho que están estos perros ahí, porque yo ya los venía esquivando desde antes. No podés pasar por esa calle, Andrea, no pasés por ahí porque te atacan. Qué bárbaro. Son tres, encima no hay uno, son tres y grandes. Habíamos recibido ya, desde hace tiempo, algunos reclamos por esa situación, por esto mismo, no son perros grandes, son agresivos, son tres, es imposible esquivarlos a todos, y es un riesgo enorme. Emiliano, ¿pudiste radicar alguna denuncia, alguna exposición? ¿Lo intentaste al menos? No, lo estoy haciendo acá por medio de ustedes, nomás porque no me acerqué a la comisaría, nada, porque no sé quiénes son los dueños. Pero deben ser de por ahí, porque una persona comentó en la publicación que yo puse que se había medio discutido con el tipo, con el dueño de los perros, había tenido una discusión fuerte, creo, pero bueno, nada más. O sea que dueños deben tener seguramente, alguien debería hacerse cargo de esta situación. Creo que son de por ahí, de al 1170, es la dirección, por ahí es. Emiliano, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está tu pie? ¿Pudiste salir del hospital enseguida? Me pusieron un inyectable y me dieron unos antibióticos fuertes y el pie se me deshinchó un poco, estoy un poco mejor, pero bueno, el mal momento, viste, lo pasé anoche, es terrible y la bronca. Claro. Sí, sí, aparte de tener que dejar de trabajar, el trastorno de tener que ir a atenderte al hospital, de salirte de tu rutina solamente por esto. Claro, sí, sí, decir que bueno, mi patrón me dijo que está todo bien, que vaya, que me... Así que bueno, me puse un poco de todo en el pie, medicamentos fuertes y a continuar, ¿qué va a ser ahí? Bueno, espero que, no sé si por medio del intendente o algo, que se acerquen ahí a esa dirección y que traten de ubicar al dueño de los perros. Ahí nos escribe un vecino de la zona y nos dice que esos perros eran de gente que vivió un tiempo ahí, gente de Perú, que vivió un tiempo ahí y se fueron y los abandonaron. Por lo que tal vez desde el programa Pehuellitas que se estaban recolectando animales peligrosos y que estaban en la calle se puede resolver fácilmente la situación. Digo, conllevarse los perros al refugio alcanzaría para que no sigan provocando inconvenientes si es que los dueños se fueron del barrio y los abandonaron ahí. Sí, sí, sí. Y yo hablé con una persona también de ahí, del refugio, pero me dijo que me tengo que acercar a otro lado, así que no sé bien cómo es el tema. Ahí en SOPAP, digamos, no sé cómo será. Pero que los tienen que sacar urgente, Andrés, esos perros, urgente. Si es hoy, mejor. Porque si no es hoy, mañana va a pasar otro paso, puede pasar con una mujer, con una criatura que el niño permita. Es terrible. Así que bueno. Emiliano, lamentamos la situación que te tocó vivir, por suerte, y como decimos, no pasó a mayores. Te agradecemos además por compartirla, al menos para advertir a quienes circulan por el lugar y para reclamar a quienes deberían resolverlo. Bueno, Andrea. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Que tengas buen día y te recuperes. Gracias. Bueno, Emiliano, estaba trabajando. Ya a la tarde había pasado por el lugar y había logrado sortear el ataque de los tres perros grandes que están allí en Del Valle Milicien aproximadamente. A la noche, trabajando, pasó por el mismo lugar y lamentablemente no tuvo la misma suerte. Lo alcanzaron a morder, tuvo que dejar su trabajo, tuvo que ir al hospital, inyectarse, tomar medicamentos y demás. Y nadie se hace cargo de esos animales. Los vecinos hablan de animales abandonados por sus dueños. Alguien tiene que resolver esta situación y evitar que esto pase a mayores. Gracias. 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 Gracias.